El bosque que mantiene población estable de Urogallo es un bosque que tiene un sotobosque mucho más desarrollado, tiene una mayor diversidad de estratos de vegetación, desde el suelo a ras de suelo hay vegetación, hay unos estratos arbustivos, hay los árboles y todo esto se puede explicar porque el bosque sus copas no se han cerrado. Desde finales del siglo pasado, con el abandono del uso agrario tradicional, se produce un abandono importante de los espacios rurales, desaparece el hombre y su ganado de muchas partes del bosque, de los montes, y esto lleva a que gradualmente el monte cada vez se va recuperando más, se habla del monte se hace más leñoso, se hace más denso en muchos aspectos, y entonces el Urogallo, que es una especie que le gusta tener bosques heterogéneos, con claros, con árboles caídos, con un pequeño raso, con algo de pastizal, con hasta de hierba, de repente ese hábitat, que era el óptimo para él, se van cada vez haciendo más densos, los árboles cada vez se cierran más, sus copas empiezan cada vez a tener mayor tangencia, crecen, esto además lo indican los datos de los sucesivos inventarios forestales que se van haciendo década tras década, y ahora mismo tenemos un bosque mucho más denso, con árboles mucho más grandes, con copas mucho más cerradas, que están alterando completamente el hábitat idóneo del Urogallo. Es un proceso natural que se está produciendo, entonces el gran reto que tenemos que abordar es cómo compatibilizar estas ideas, y la única forma que se nos ocurre es intentar centralizar en ciertas zonas puntuales, centralizar ahí una serie de actuaciones helvícolas que permitan abrir el bosque un poco, abrir esa estructura para imitar ese bosque que vieron nuestros abuelos más abiertos, abrir ese bosque, de tal forma que llegue luz al sotobosque y se pueda desarrollar esa estructura que anda buscando el Urogallo. El arándano es una planta forestal de coberturas intermedias, y tanto en bosques demasiado abiertos como en bosques demasiado cerrados uno puede pervivir, entonces las coberturas intermedias, 60-70% de proporción de copas de arbolado, son las ideales para la pervivencia y fortificación del arándano. Evidentemente, el Urogallo necesita por una parte una cobertura arbórea y por otra parte, muy importante, una cobertura arbustiva, entonces respecto a zonas sin cobertura arbustiva, es imperativo promover arbustos, entre los cuales el mejor, el más clave, digamos, es el arándano. De las experiencias que hemos estado testando en Pirineos, en el marco del proyecto Gallipir, para favorecer el arándano, nos hemos encontrado en diferentes situaciones. Hemos hecho unas experiencias de apertura de la cabida cubierta, disminución de densidad del arbolado, y en estas podemos decir que la respuesta del arándano ha sido muy positiva, con diferencias estadísticamente significativas que corroboran, digamos, que los tratamientos de disminución de densidad de arbolado favorecen al arándano. Y en cuanto a los tratamientos del estrato arbustivo, en algunos casos hemos visto que no hay diferencias significativas, no podemos decir si ha ido bien o no, pero también en muchas ocasiones pueden ser positivos. Luego, la respuesta del urogallo a estos tratamientos, el número de indicios que hemos encontrado no es suficiente porque hace falta un seguimiento de muchos años para ver qué diferencias hay en el uso de estas parcelas respecto al resto, pero sí que hemos comprobado, por ejemplo, con seguimiento, con radioseguimiento, que el urogallo utiliza tanto estas parcelas como las adyacentes, o sea, no las rehúye para nada. Gracias. 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 Gracias.